El escáner digital, como pueden ver, es uno de los procedimientos que hoy en día nos va a ayudar primero a darle un mejor procedimiento a los pacientes, ya que si vamos a necesitar tomar una impresión ya sea en alfinato o en silicona, gracias a esta tecnología no vamos a tener molestia al paciente, no va a haber ningún dolor y tercero vamos a tener una copia 100% digital de toda la morfología de los dientes. Asimismo nos va a ayudar a realizar varios procedimientos ya sea de ortodoncia, rehabilitación, ontología estética y muchos más. Así que los invito para que vengan a BIS Perfección Oral y conozcan nuestra tecnología de escaneo digital 100% digital. El escáner digital tiene un amplio espectro en momento de realizar sus procedimientos ya que podemos utilizarlo como en ortodoncia manejando los alineadores dentales, que es una ortodoncia invisible o ya son los INVISOIN. En rehabilitación oral vamos a utilizar todo el tema para realizar coronas, prótesis parcial fijas y coronas sobre implantes. Asimismo podemos utilizarlo para poder darle una mejor guía al paciente para que puedan ver cómo puede quedar un procedimiento a futuro y demostrarles cómo pueden ser más de casi el 80 al 90% de parecido de lo que podemos tener con el escaneo digital. Para todos los pacientes que puedan estar interesados en este proceso los invito aquí a BIS Perfección Oral. El proceso de escaneo digital en odontología es algo muy simple y sencillo. Ya que utilizamos este sensor, este sensor es lo que nos va a permitir a poder utilizar una luz que va a tomar muchas fotos y eso nos va a permitir poder copiar el 100% en digital la morfología de los dientes, la encía y el color. Asimismo con este procedimiento vamos a evitar que el paciente no tenga dolor, no tenga molestia y solamente en unos minutos vamos a tener una copia 100% digital de tus dientes. Beneficios en el escáner digital. Primero, el paciente no va a presentar ningún dolor y ninguna molestia ya que es un sistema que solamente utiliza luz al momento de copiado de la sonrisa. Segundo, vamos a tener una entrega mucho más rápida porque al momento de hacer el escaneo digital todo queda digitalizado y eso asimismo lo mandamos al laboratorio para que se pueda tener una entrega mucho más rápida y mucho más efectiva. Y tercero, vamos a tener una efectividad casi del 100% ya que podemos copiar estructuras, morfologías y colores 100% totalmente digital.